El abierto mexicano de tenis 2017 se acerca a su final y en la jornada de semifinales el favorito Rafael Nadal hizo buenos los pronósticos al vencer en dos sets al croata Marin Silic por parciales de 6-1, 6-2 En el otro encuentro de semifinales del cuadro varonil el estadounidense Sam Querrey remontó una desventaja de un set para imponerse al verdugo de Novak Djokovic, el australiano Nick Kiryos por parciales de 3-6, 6-1, 7-5 Mientras que en el cuadro de las mujeres solo se disputó uno de los dos partidos de semifinales ya que la número uno de este torneo la croata Mirjana Lucic Baroni tuvo que retirarse antes de su partido contra Alessia Zurenko debido a una enfermedad estomacal Por otro lado la francesa Kristina Mladenovic, segunda sembrada del torneo, se impuso a la estadounidense Kristina McHale por parciales de 7-5, 4-6 y 6-2 No se olviden seguir toda la actividad de las finales del abierto mexicano de tenis en medio tiempo ¡Gracias por ver el video!